Nostalgia azulada de lo que pasó, deseo alocado de vivir de nuevo, momentos lejanos que el tiempo borró. Quimeras imposibles que en sueños forja el alma, al recordar la dicha que un día acarició, fantasmas de un pasado que ha muerto en el olvido y que hoy he revivido al evocar tu amor. Mercedes pintó una flor a través de la poesía y hablaba con armonía, tal vez de un lejano amor, el que vive en su interior y pienso de que le he hablado, que de pronto ha regresado haciendo algo de memoria y es como un pacto de gloria que vino así en el pasado. Por lo tanto yo aseguro, siempre hay que ir adelante, demostrando ser constante y demostrando ser maduro. Ese concepto de auguro en nombre del payador, que mostrará su esplendor en el canto improvisado, los fantasmas del pasado que no maten al amor.